Hoy ya vimos por esa Esta canción que voy a cantar Estendí conmigo como solista La última risa Espero que se vea Se lo va a ir Te voy a revisar A ti Te voy a soñar Te ha sentado A lo oído A la vida Yo soy aquel Que estuvo contigo Toda la noche Te confío Te voy a cantar Estendí conmigo Te voy a cantar Estendí conmigo 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 que tú estás seguro que por qué yo te pide Vente conmigo en la noche estrella Vente conmigo en la noche estrella Esa chica es una piedra y una mayorera Y si puedo hacer con ella, firma tu ternera Y solo un poco de eso yo te quiero probar A ver lo que tú no te arrepentirá Vente conmigo a mi pulvera Quedas una noche que no olvidará Y solo un poco de eso yo te quiero probar A ver lo que tú no te arrepentirá Vente conmigo en la noche tu ternera Pero no te arrepentirá Y si te quedas fruto No te arrepentirá el oscuro Crecí que contigo yo me curo Dame la altura Si tú eres duro te aseguro Que por qué yo te empiñé este tonto Y si te quedas fruto No te arrepentirá el oscuro Crecí que contigo yo me curo Dame la altura Si tú eres duro te aseguro Que por qué yo te empiñé este tonto A ver si te da A ver si saca candela No quiero ver si el campeón no queda Esta roca puede querer un buen Si verdad te la vas a ir a mi No te queda que te quito más A que no me quita paz 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 No te quedas duro No te necesitas de lo oscuro Tiene que contigo yo te juro Dame más duro Si tú quieres duro tan seguro Que no te voy a sentir de lo oscuro Y si te casuro No te quedas duro No te quedas de lo oscuro Tiene que contigo yo te juro Dame más duro Si tú quieres duro tan seguro Que no te voy a sentir de lo oscuro No te necesitas de lo oscuro Esta roca tu vea Que no tengo que hablar mucho Bla, bla, bla Con tus pies y sembran La última risa La firme se te va a ir a mi Oye Es que te risa la piel Porque que te soñan Que te hace tu cara Lo digo, no lo digo Soy aquel No te voy a sentir de lo oscuro 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 La última risa Pronto dejó por ahí hacer ruido Solo Como ustedes lo quieran Nos fuimos